Yo no sé qué voy a hacer, hermana. Bueno, trataremos de resolverlo. Eso es todo. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Mamá nos dejó esta casa cuando murió, a mí y a los niños. Pero no lo escribió, no hizo testamento, no le dijo al banco, nada. No, yo sé. Yo estaba ahí también. Yo no sé qué voy a hacer si no soluciono esto. Voy a perder la casa. La casa de mamá, la casa de mis niños. ¿Dónde vamos a vivir? Ay, tranquila, no te preocupes. Todo va a estar bien. Anima a tus familiares a hacer testamento. En Filadelfia hay 10.000 casos relacionados con problemas de titularidad no transferida. Por cada persona que hace testamento, hay un caso menos de titularidad no transferida en el futuro.